Y sin piedad, porque cuando pensamos que no se puede caer más bajo, cuando vemos la emoción de Antonio decimos, ya está, hasta acá llegaron, pueden caer más bajo y lo hacen, porque la otra imagen es de un robo también, también una persona débil, en este caso, aunque no lo crean, le roban la camioneta a un discapacitado. Cuando estaban robando, le cuentan, hay una persona en silla de ruedas, bueno, que baje, bajamos la silla de ruedas y lo bajamos a él. Como si fuese una cosa común y corriente, primero les mostramos un jubilado y ahora, como bajan a punta de pistola, un discapacitado que tiene, como estamos viendo, una silla de ruedas. Ahí, Rolo, la mujer que es víctima dice, tengo una persona que necesita estar en silla de ruedas, tengo la silla de ruedas en el baúl, y los ladrones le dicen, ok, bajen la silla y listo. No hay ningún problema, porque no hay ningún apuro, porque sabemos que la policía no va a aparecer, esto es lo que muestra eso, más allá de la crueldad de los delincuentes que cuando ven la silla de ruedas no se tiran para atrás. Ellos saben que tienen tiempo de sobra para sacar a las víctimas, para sacar la silla de ruedas, para hacer un picnic, si quieren, antes de llevarse el auto. Esta es la impunidad. La cuestión es, no hay vigilancia, básicamente. Ellos saben que pueden trabajar, trabajar entre comillas, que pueden hacer, por ejemplo, las cosas con mucho tiempo, porque lo hicieron también con este señor de 83 años, se tomaron todo el tiempo. Cata está ahí, en Villa Vallester. Cata, contanos. Sí, María, Diego, Rolo, buenas noches. La verdad que también estuvimos trabajando durante la tarde, y cuando venís acá te da la sensación de que es un barrio tranquilo, y eso también te marca un poco el parámetro, de que ya los hechos de inseguridad pasan en cualquier lado, en lugares como donde está Gustavo ahora, que es más de conurbano, que a veces podés decir que es una boca de lobo, que los vecinos se sienten realmente desamparados, y este barrio que es un poco más tranquilo. Estamos con Walter, él fue una de las víctimas de este robo. Vos me decías recién que quedaste tan shockeado y tan traumado por lo que pasó, que tenés como blanco si no te acordás de cómo fue. Sí, en realidad el tema es ese, que cuando uno llega a estas circunstancias no te das cuenta de que se nubla la mente, yo no puedo entender, hoy trato de recordar los momentos y no puedo, no tengo idea, se ve que cuando te apuntan en la cabeza que es lo complicado para nosotros, o sea, los ciudadanos, te sentís tan débil, no sé qué es lo que uno siente en ese momento, que te nublás, y yo no puedo acordarme, ni siquiera me puedo acordar el momento que me apunta el hombre, y después a la persona que, al proveedor este que venía a traerme unas muestras a mí, no lo veo, no lo veo en la calle, cuando queda ahí la mujer que está al lado mío, que también está shockeada, está llorando, y yo no me acuerdo, la verdad que eso es lo que uno tiene miedo, que decís como, cuando pasa esto te bloqueás y no ves nada, bueno, pasa esto. Y después entraste en una especie de montaña rusa de sensaciones, después de lo que pasó. Claro, después al otro día, bueno, y a la noche también, llorás, te angustiás, te enojás, son sensaciones que me voy, después del segundo día, sigo con las mismas sensaciones, de miedo, y bueno, yo creo que es tan difícil que te pongan la pistola en la cabeza que no se lo decía a nadie, la verdad es muy bravo. María los escucha, Walter. Le queremos preguntar a Walter, Walter, buenas noches, el miedo también ahora tiene que ver con el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de ahora para que no vuelva a pasar? ¿Hay algún recaudo que se puede tomar? Sí, creo que todos tenemos que hacer lo mismo, tratar de pensar, lamentablemente mirar para los costados, que yo no miré, yo fui directamente a ver a esta persona y ni siquiera recabé en mirar el costado, que ahora sí hoy, hoy me pasó, y ayer también ya empiezan a mirar uno a los costados, porque bueno, tenés miedo, la verdad es esa, no sé qué otra cosa podemos hacer acá, están haciendo ahora una, una, ¿cómo es? Esto de, ¿cómo es? Una red de alarmas, entre vecinos, pero bueno, no sé si alcanza eso, porque la verdad que fue, vos viste, si ves el video, que fue al boleo, los tipos pasaron y dijeron, asalto este, como si nada. Eso te iba a decir, Walter, más allá de que vos mires o no mires, las víctimas iban a ser víctimas igual, no hay responsabilidad en vos en eso, pero, ¿viste el video? ¿viste las imágenes? Porque nosotros mientras te escuchamos, estamos compartiendo las imágenes, y es muy impactante, por supuesto que hayan bajado una persona en la silla de ruedas, como si nada, como si no les importara, evidentemente no les importa, pero además, la tranquilidad con la que roban, ¿y ustedes cómo se quedan? Como diciendo, no terminando de comprender lo que había pasado, esto que nos contabas recién, ¿viste las imágenes vos? ¿y qué sentís cuando lo ves? Cuando me muestran el video, cuando veo el video, es como que ahí empiezo a entender qué pasó, en el momento no entendí, no me quedé parado, si vos ves la imagen, creo que estoy unos segundos, que no reacciona, supongo que es el miedo, que bueno, se quedan paralizados, te quedás paralizado, que bueno, después sí, cuando vos mirando el video, digo, todo esto pasó en estos, no sé, 10, 12 segundos, no sé cuánto es, que eso es lo que te da miedo también, ¿no? Y yo me quedé pensando en esto que dijiste recién, de que solamente están, cuentan con el WhatsApp, o con la, a ver, la cadena de los vecinos. Sí, es lo único que, lamentablemente es lo único que hay, no es que acá pasa policía cada rato, o esas cosas, no, no tenemos eso, la verdad que no. Pero sí puedo decir que en esta vez, a mí me tocó de que, me atendieron muy bien en la policía, y después anoche, a las 11 de la noche, vino un patrullero a mi casa, a preguntarle cómo estaba, si necesitaba algo, que eso es destacable, pero, bueno, no sé si pasa siempre, a mí me pasó, te digo. Eso me dio un poco de seguridad, de que, bueno, que hay, hay, digamos, algo de, que nos cuidan un poquito. Después. Bueno, es lo que yo sentí, te digo, Apareció después. No puedo decir, viste, acá roban todos los días, no, no, no es así, pero bueno. Tremendo, gracias, Walter. Eso es lo que a mí me pasó, y lo que yo siento. Gracias, muchas gracias, gracias Cata también.